La tarde, también esta campaña se está realizando en Ferreñafe, glora al Señor, aleluya, allá en Ferreñafe también están realizando esta campaña, glora al Señor. Vamos a aprender, bien, abra su Santa Biblia, que tiene Biblia, que no tiene Biblia, escuche con mucha atención, pero no se quede escuchando, procure usted comprarse una Biblia para que pegue contra su enemigo, que es el diablo. Que quiere su alma llevársela al infierno, pero Dios quiere salvarlo, glora al Señor. Vamos a leer, Malaquías capítulo 2, versículo 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios es así. El día del juicio se acerca. Habéis hecho cesar, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Tenga cuidado con eso. Oración, esto decía el pueblo de Israel, el pueblo de la ley. Que cualquiera que hace mal, agrada a quién? A Jehová, y así no es. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Seguimos en el capítulo 3, versículo 1, adelante. Ahora, Señor. O quien podrá estar en pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan con su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Gloria a Dios. Tomen asiento. Siénteselos, hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento y pongan bastante atención. Amén. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que debemos de ser como niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Amén. No hay que cambiar esa línea. Porque a veces entramos como los judíos, bueno, ya, que tenemos concepto mayor que el que debemos de tener. Seamos niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. El que es maduro en la manera de pensar, medita en la palabra de Dios, y Dios le va a dar entendimiento. Porque se esfuerza en buscar a Dios. Y se esfuerza en no tener malicia. Porque la malicia es lo peor que hay. Terrible pecado. ¿Quién viva? A su nombre. Gloria al Señor. Señor, aquí la palabra... Demasiado cosas, y yo le voy a hablar algunas. Es, esta palabra es como si usted estuviera comiendo alimento sólido. Ya. No es para niños en lo espiritual. Hay niños que no crecen en las cosas de Dios. Pero en la malicia sí son maduros. Al revés es, hay que ser niños en la malicia y maduros en la manera de pensar. Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, allí habla, dice, no pude darles leche. No pude darle vianda, dicen. Tengo que seguirles, darle leche. Gloria al Señor. Ya tienen tiempo en el Evangelio, pero tengo que seguirles dando leche. No les puedo dar alimento sólido. ¿Quién viva? Ya. Esta es una especie de alimento sólido. Ya. Leches que está padeciendo. Arrepiéntete. Deja el pecado. Deja de adulterar. Deja de emborracharte. Déjate vivir con la mujer de tu padre. Todo eso es lo que Pablo exhortaba. Y eso le decía a los niños. ¿Quién viva? Aleluya. El maduro ya no, ya dejó esas cosas y entra a otras cosas más importantes. ¿Quién viva? Aquí dice la palabra, el día del juicio se acerca. Es lo que se está acercando ahora. Ahora está más cerca, ya estamos a las puertas. Y a su nombre. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Jehová estaba cansado con las palabras de su pueblo. Que tenía la ley. Que tenía los mandamientos de Dios. Aleluya. Que le decía que busque a Dios. Mientras puedas haya hallado. Ahora el Señor. Le decía que deje limpiar su camino. Y el hombre indico su iniquidad. Pero no hacían eso. ¿Quién viva? Y aquí dice. Habéis hecho cansar a Jehová. Jehová con vuestras palabras y decís. ¿En qué le hemos cansado? Preguntaban ellos. Aleluya. Hacían cosas terribles. Por ejemplo. Hacían este holocausto. Porque. Acá la vida dice. ¿Y qué tipo de holocausto hacían? Tenían. Tenían por ejemplo. 100 ovejas. De esas 100 ovejas. Buscaban. A una oveja enferma. Para hacer holocausto. A Jehová. Y a Jehová no se le da. Ni cosa enferma. Ni cosa vieja. Se le da lo mejor. Para que Dios también te dé lo. Mejor. Aleluya. ¿Qué hacían? Hacían un holocausto, sí. Pero de las ovejas decían. Que habían. Buscaban. A una coja. O a una ciega. O a una que está enferma. Para llevarle al holocausto a Jehová. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Y llamaban a Jehová. Gloria al Señor. Y decían que llamaban a Jehová. De boca para afuera. Por eso el Señor Jesús le dice. Hipócrita le dicen. Son hipócritas. Tienen mandamientos de hombres. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Eran bien rigurosos en lavarse las manos. Para comerse. Si no se lavaban las manos, no comían. Porque los hombres habían creado esa religión. Ese mandamiento. Gloria al Señor. Pero habían dejado lo mejor de la ley. Gloria al Señor. Y al Señor Jesucristo le dicen. No todo lo que entra al hombre. Contamina al hombre. Al hombre le contamina lo que sale de acá del corazón. Llevarle a Jehová un animal ciego. Eso sale del corazón. Aleluya. Y del diablo también. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces, pues eso lo dice el Señor Jesús. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre. Porque lo estaban acusando los discípulos. Que no se lavaban las manos. Y ese era un mandamiento riguroso para ellos. Pero para Dios no. Aleluya. Le dice. Lo que sale del corazón. Eso contamina al hombre. Lo que entra por la boca. Se va a la letrina. Y ahí terminó todo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, ya habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís lo que le hemos... ¿En qué le hemos cansado? Se preguntaban. Aleluya. ¿Quién vive? Cuando el diablo ciega, te siga bien, por si acaso. Ten cuidado. ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Así decían ellos. Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? O si no, o si no, decían, ¿dónde está su justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? O sea, le condicionaban. Querían manipular. Si no se agrada en la maldad que hacemos, entonces, ¿dónde está su justicia? ¿Quién vive? Su justicia está para el que hace lo malo, pero no lo hace deliberadamente, por si acaso. Eso fue antes y ahora también, por eso la Biblia dice. Cualquiera que después de haber conocido la verdad, peca deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del borde de juego que a devorar a los adversarios. Ahora, Señor, porque algunos, ¿sabes? Peca fue deliberadamente. Lo planean el pecado. No, el pecado puede venir así espontáneo. Espontáneo. Pero no es que yo estoy pensando y lo hago porque Dios es misericordioso. Ahí ya no hay misericordia. Dios es misericordioso, pero también Dios es ira, por si acaso. ¿Quién vive? Por eso que los que conocemos a Dios y no nos salvamos, el castigo va a ser peor para los que no conocen a Dios. Perdón, perdón ya. Es peor para los que no conocen a Dios. Ahí está el problema. Ahora, Señor, después de haber conocido, visto sus señales, sus milagros, su amor, su misericordia y ofenderle. Ahora, Señor, eso Dios no se agrada. Es lo que hacía también Israel. ¿Quién vive? A su nombre. Y luego dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? De Dios. Y Dios vino hace dos mil años, gloria, Señor, a esta tierra. Aleluya. ¿Y quién fue el que vino a preparar el camino? Se llama Elías. Vino con otro nombre, con Juan el Bautista, pero ese Elías que había de venir. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Y el pueblo judío se cayó allí, porque ellos esperaban a uno que se llame Elías. Y Dios le cambió el nombre. A esta persona que iba a venir a preparar el camino del Señor. Elías vino. Y los hombres no lo recibieron. Y el Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 11. ¿Quiere saber quién es Elías? Juan Bautista es aquel Elías que había de venir. ¿Quién vive? A su nombre. Los discípulos en segunda oportunidad de preguntar al Señor. Señor, ¿por qué los fariseos los escriban? Dicen que primero tiene que venir Elías para que venga el Salvador. El Salvador es Jesucristo. Y ahí estaba con ellos. Y el Señor Jesucristo dice la verdad, Elías vino y no lo conocieron. Si quiere saber quién es Elías, Juan Bautista es aquel Elías que había de venir. Ahora, Señor, lo dice el Señor Jesucristo. Juan Bautista es aquel Elías que iba a venir. ¿A qué iba a venir? A preparar el camino del Señor. ¿Ya? ¿A quién no dice Elías? ¿Ya? Aquí no dice Elías. Vete a la Elías. He aquí, lleva a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros. He aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién viene? Jesucristo de Nazaret. Amén. El Salvador. Él ya vino hace dos mil años. Esta palabra ya se cumplió. ¿Ya? El problema es que aquí está hablando del fin. Jesucristo no vino todavía en el día del fin. ¿Ya? Por eso es que aquí no dice Elías. Después dice Elías. Elías vino. Pero vino con el nombre de Juan Bautista. Esta obra subida aquí mismo en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que ven el día de Jehová grande y terrible, antes del día del juicio, antes del fin del mundo. Y aquí yo os envío a quien? A mi profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Elías. Él estaba escrito que él iba a venir a preparar el camino del Señor en diferentes partes de la palabra de Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. ¿Quién viva? 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 Entonces aquí está hablando de dos venidas. Uno que lo menciona a Elías y otro que no lo menciona, pero es el mismo. ¿Y sabe por qué no lo menciona? Abra su Biblia, Apocalipsis. Porque uno es para el tiempo final. ¿Ya? Los primeros versículos que hemos leído, capítulo 3, es para la venida de Elías, pero no está el nombre de Elías. Pero él va a venir. Este Elías va a volver. Le cortaron el cuello, pero Dios se lo pega, porque Dios es el que forma, el que crea. Aleluya. Dice el Señor, yo hiero y yo sano, y no hay quien le hiré de mi mano. Lo hirieron a Juan Bautista, le cortaron el cuello, pero Dios lo ha sanado. Aleluya. ¿Quién viva? Ahí está el problema. Ahora Apocalipsis. Abra su Biblia en capítulo. ¿Qué capítulo está? Ahora, Señor. Libro de Apocalipsis. Capítulo 11. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Lea. O leemos. Los dos testigos. ¿Ya? Estos testigos no tienen nombre. Pero meditando la palabra de Dios, sí sabemos quiénes son. Por eso hay que leer la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia. Por eso Cristo dice, escudíñalas escrituras. Escudíñalas. Hay que escudíñalas. Es lo que estamos haciendo. Escudíñalas escrituras. Aquí habla de los dos testigos. Uno de estos testigos es el que habla a Malaquías. Que se llama Elías. ¿Quién vive? Dice del versículo 1 adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el pacto que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miráis porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos se hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. ¿Ya su nombre? ¿Ya? Aquí está hablando. Ahora, Señor, que mide el patio que está del templo. Déjalo aparte y no lo miráis porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos se hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Ahora, Señor, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Que no éramos pueblo de Dios. El único pueblo de Dios hasta que Cristo vino era solamente Israel y Jerusalén. Nada más. Y cualquiera que creía en el verdadero Dios tenía que convertirse a Dios y bautizarse allí en Israel para ser hijo de Dios. Uno de esos es Pablo. Pablo era romano. Y llegó a Israel, creyó en el verdadero Dios, se convirtió. Lamentablemente cayó en la secta de los fariseos que decían creer en Dios. Pero mire lo que hacía Pablo. Era fariseo, persiguió a la iglesia. ¿Quién vive? Aleluya. Por su fruto los conoceréis. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de Pablo y lo libertó de los demonios y lo hizo ministro de Dios. Usted también puede ser libertado de los demonios si todavía está en el mundo de la potestad de Satanás. Y venir a Cristo Jesús, conviértase, bautícese y sálvese. Y salve a otros también. ¿Quién vive? Amigo. El tiempo de los gentiles viene desde que Jesucristo lo crucificaron. Después que lo crucifican, él se reúne con los apóstoles y vayan a todas las naciones. A todas las naciones. Antes cuando estaba vivo, él no decía eso. Él decía, no vayan a naciones gentiles, a ciudades samaritanas, no vayan. Antes vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel. Cuando estaba vivo. Una vez que Israel lo crucificó, entonces él resucita al tercer día, se reúne con sus discípulos y le dicen, vaya a todas las naciones. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hacemos acá. ¿Discípulos de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a un verdadero discípulo? El que guarda la palabra de Dios, ese es verdadero discípulo. El Señor Jesús dice, en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos sin que guardes mis palabras. Si guarda la palabra de Dios, ese es verdadero discípulo. Puede decir, soy discípulo, pero no guarda la palabra de Dios, automáticamente esa persona no es discípulo de Jesucristo. ¿Quién vive? Es discípulo del otro. ¿Quién vive? Ya, entonces, manda a ser discípulos. Por eso es que acá los hermanos oran por un enfermo. ¿Se saben por qué discípulo de Jesucristo? El discípulo hace lo que su maestro le enseña. Y él nos dice, en San Juan 14, 12. De cierto, de cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre, orando, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Hijo, ¿quién vive? Pues acontece un milagro, gloria a Dios, aleluya, y la gente aplaude al Señor. ¿Se está cumpliendo la vida? Aleluya, ¿quién vive? Loco no somos, por si acaso. Entonces, aquí está hablando de los gentiles, de las naciones gentiles. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. El mayor predicador de los gentiles fue el apóstol Pablo, que cuando se convirtió, Dios le habló. Le dijo, te voy a mandar a los gentiles, para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios, para que reciban perdón de pecados que es en mí. Y herencia entre los santificados, herencia entre los que se salvan, ya su nombre. Herencia entre los santificados, porque sin santidad nadie va a dar a Dios, porque Dios es santo. Y para eso Jesucristo ha venido para perdonarnos, y que nos arrepintamos, y comencemos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Ya su nombre. En el patio que está afuera del templo, dejadlo aparte, y no lo miráis, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses, la mitad de lo que va a reinar el anticristo. Estos cuarenta y dos meses tienen muchos significados. Cuarenta y dos meses el anticristo va a reinar como una verdadera reina, o sea, va a gobernar, va a prosperarlo todo, en todas las naciones, ya. Y van a decir, ¿quién como la bestia? La gente le va a seguir. Cuarenta y dos meses. Y en cuarenta y dos meses, los que lo pusieron al gobernante, que es el anticristo, le van a dar todo su poder. Los cuarenta y dos meses primero, no, él va a estar controlado. Le van a dar la plata a los más grandes millonarios, para que con esa plata gobierne el mundo. ¿Ya? Y todo tranquilo. ¡Qué maravilla! Ya no hay robos, ya no hay narcotráfico, ya no hay ídolos, ya no hay nada de pecado. ¡Qué maravilla! Aleluya, porque todo el pecado es del diablo, pues, y si el diablo va a estar reinando, ¿para qué él se va a desprestigiar? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Él se va a disfrazar como ángel de luz, por si acaso. Y Dios mismo le va a permitir, Dios mismo le va a dar poder. Él no tiene nada, ni un poder. Dios se lo va a dar, para que crean a la mentira, a los que no creyeron a la verdad, para ser salvos. Oye a su nombre. Entonces, 42 meses, bien o tranquilo, ¿quién como la besta? Y estos grandes millonarios que le dieron el dinero para que gobierna las naciones, viendo que lo comienza a prosperar y gobierna bien, ¿ya? Entonces le dan todo su poder. Ya viene a ser, como dicen, autónomo. Ya no depende de los grandes millonarios. Y ahí, son 42 meses más, donde va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y se va y se mete al templo que Israel está construyendo para la avenida del Salvador. Y ahí va a venir él. Ahí se va a meter. Y ahí se cumple lo que dice Jesucristo. Yo que vengo en nombre de mi Padre, ¿no me crees? Otro va a venir en su propio nombre y a ese vas a creer. Aleluya, ¿quién vive? Es el anticristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ahí es donde el Señor le dice, huyan a los montes, no bajen a recoger nada. Son días de tribulación. Porque ahí va a comenzar la matanza. El que no le adora a este anticristo, le va a mandar a cortar el cuello. Es lo que va a pasar. Ahora, Señor, y la señal a las naciones gentiles que quedaron, le va a mandar a marcar con una marca en su mano derecha y en su frente con el número 666. ¿Ya su nombre? Ya, no es número por si acaso, sino letras. ¿Ya? Letras. No le va a poner número. No dice 666, sino 666 que son letras. ¿Quién me ve? ¿Ya? Entonces, y a el que no tiene la marca, cuello abajo. Pero se salva. Y esos son los que quedaron del arrebatamiento que dice, mejor es que seas frío o caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Tibio, así como Israel. Que cree en Dios, pero está diciendo que Dios se agrada cuando hacemos mal. Si no se agrada, entonces, ¿dónde está su misericordia? ¿Quién me ve? Aleluya. Dios tiene misericordia con una persona que falla sin pensarlo. A ese Dios le perdona. Pero una persona que lo hace liberadamente, ese ya no tiene perdón. Así de sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, aquí está el tiempo de los gentiles. Y está hablando de que van a haber personas que aceptaron a Cristo, pero no se congregaron, no leyeron la Biblia. Pero ese es de Dios. Esa persona es de Dios. Y cuando se manifiesta el anticristo, los 42 meses finales, le corta el cuello, pero no lo mató nada. Y ahí se cumple lo que el Señor Jesús dice. No temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Teme a aquel que te pede matar el cuerpo y el alma en el infierno. El anticristo te va a matar el cuerpo. Para eso usted tiene que ser valiente. Bueno, usted si está con Cristo, se va a perder. O sea, la humanidad que me esté escuchando, aceptó a Jesucristo, pero no se congrega. Se va a quedar. Se va a quedar. Es el frío. Y se va a quedar y va a pagar su pecado con muerte. El anticristo lo va. ¿Y por qué lo va a matar? Porque no lo va a poder sellar. ¿Por qué no lo va a poder sellar? Porque ya tiene un sello. ¿A dónde está ese sello? Ahora su Biblia. Efesios 1.13 Todo el que acepta al Señor Jesucristo ya sabe. Que quiere aceptar a Jesucristo, repite sus palabras. Basta que arrepentir sus palabras, usted es sellado. Y ya tiene un sello. Y él tiene el sello de Dios. ¿Quién vive? A esas personas el anticristo no le va a poder marcar. Pero sí lo va a matar. Que le va a matar el cuerpo. Pero su alma va a salir. Para vida eterna. ¿Quién vive? Porque Jesús ha venido a hablar del alma. Sepa eso. También a sanar nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero más se preocupa el Señor por el alma. Aleluya. ¿Quién vive? Y el alma se alimenta con esta palabra. Está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, hágale una oración allí. Repréndele al diablo. El diablo lo utiliza al niño como para que no escuche a su mamá. Quiere su alma. De su mamá, de su familia, de quién será. Y lo utiliza al niño allí. Aleluya. Repréndele al diablo allí. Oye, diablo, gritón, dígale. No le diga al niño, sino al diablo. Porque el diablo es el que está molestando. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Qué dice en Efesios 1.13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es el que te salva. No te salva otra religión. No te salvan los tetivos de Jehová. No te salvan los católicos. No te salvan los adventistas. No te salvan los, como los mormones. No te salvan esos pelucones, barbudos, ¿cómo se llaman? Falsos israelitas. Esos falsos israelitas están en la Biblia. Por si acaso. Dios ya sabe que eso van a ver en la tierra. Falsos israelitas. Que no son de Israel, pero se dicen israelitas. ¿Por qué se dice israelitas? Porque se dejan crecer el pelo. Y se dejan crecer la barba. Por si acaso, no todos los israelitas se dejan crecer el pelo ni la barba. ¿Quién vive? A su nombre. Algunos se dejan crecer, pero no todos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, el que te salve es el Evangelio. Con señales, por si acaso. Todos, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Y habiendo creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Fuisteis? ¿Qué dice? Sellados. Ya está sellado. Pero no buscó a Dios. Se quedó por ahí. Trató de hacerlo bueno. Ya porque se acuerda que aceptó a Cristo. Pero no se congrega ni se batizona. Es el frío. Pero ya tiene un sello. Y ese sello le va a proteger primeramente de los juicios de Dios. A él no le van a venir. O a ella. ¿Ya? Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Vi a hacer guerra a los santos y vencerlos. El anticristo. Lo va a vencer ¿cómo? Decapitándolo. ¿Por qué lo decapita? Porque no puede sellarlo. Así de sencillo. Por eso usted aceita a Jesucristo. Y busque a Dios para que Dios lo libre. ¿Quién vive? Pero Dios no quiere que nos pase eso. Dios quiere que nos salvemos así normales. Aleluya. Que cuando Él venga nos encuentre pues así y nos arrebata. Hemos muerto. Así de sencillo. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces eso es lo que va a suceder. Es el tiempo de los gentiles. Es la oportunidad que Dios da a las naciones gentiles que no es Israel. Cuando Cristo viene allí se terminó el tiempo de los gentiles y después de siete años que el anticristo va a ser tomado, preso y echado en un lago de fuego. Ahí viene Jesucristo con la iglesia que fue arrebatada. ¿A dónde? A Sion. ¿Ya? ¿Para qué? Para reinar durante mil años con Cristo Jesús. No con un cuerpo que estamos así. No, esto no. Esto es carne. Con un cuerpo similar a los ángeles. Así como Cristo recitó, así como Cristo recitó, así vamos a recitar nosotros también. Ya su nombre. Jesucristo es nuestro primer hermano. Él es hijo de Dios. Cuando nosotros aceitamos a Cristo, Él nos perdona y nos hace hijos de Dios. Herederos de las cosas de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser herederos de las cosas de Dios? Herederos eternos y vida eterna. Por eso estas cositas que pasan, usted no se preocupe tanto. Usted acuérdese siempre de Dios. Usted acuérdese siempre de su salvación. Y diga, tenga, Señor, misericordia. A mí siempre camine acordándose de Dios. ¿Ya? Piense en Dios y dígale, ayúdame, Señor, en todos mis quehacer. Ya su nombre. Y luego dice, y daré a mis dos testigos que profeticen. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son estos dos testigos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le voy a leer? Uno. No diga nada. Otro. Otro allá. Otro allá. Tres. Cuatro. Seguro. Aleluya. A mí me gustaría preguntar. Pero aquí está. Si usted le dé la Biblia, aquí por la Biblia, usted va a saber quiénes son esos dos testigos. Le voy a leer la Biblia. Y si usted ha leído la Biblia, usted va a levantar la mano que sí sabe quiénes son esos dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 11. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Van a quererle hacer daño. Los van a aborrecer. Van a querer matarlos. Aleluya. ¿Pero de dónde sale fuego? De la boca. El demonio, ¿por qué grita acá? ¿Por qué grita acá? Porque sale fuego de Dios para quemarlo. Así de sencillo. Esto es lo que dice la Biblia acá. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ya? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Él de la misma manera. Te quieren hacer daño. El que te quiere hacer daño va a morir de esa manera que te quiere hacer daño. Y los olivos no van a morir. Y los olivos no van a morir. Sí van a morir. ¿Ya? Sí van a ser muertos en la plaza. Pero cualquiera que los toque, automáticamente muere en ese momento. ¿Quién me vean? Y después van a resucitar porque una voz del cielo suban arriba y van a subir. Así como subió el Señor Jesucristo. ¿Quién me vean? Pero vamos a conocer lo que son estos dos olivos. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llevan en los días de su profecía. Fíjense bien lo que está escuchando. Otro. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. A ver, con esa palabra. ¿Quiénes son estos dos olivos? A ver, levante la mano. El que entendió. A ver, levante. Bien alto, bien alto. Aleluya. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Moisés. Él habló y las aguas se convertían en sangre. ¿Ya para qué más? Elías. Oró para que no llueva y no, no lluevió. Ahí están los dos. Y estos dos también aparecen en la Biblia. Con Jesucristo. ¿Alguien ha leído? A ver, los miembros, ¿alguien ha leído? Aparecen con Jesucristo. Glorás, Señor. Ahí están los tres. Pero ya Elías ya había muerto. Y también, este, ¿cómo se llama? Moisés también ya había muerto. Pero ahí estaban con Jesucristo. Y Pedro dice, voy a hacer una ramada para que estén ahí tranquilos. Aleluya, ¿quién vive? Pero era una visión que Pedro había tenido. Y cuando Pedro se encuentra con el Señor Jesús ya normal, ya conversa. Y se acuerda. Y dice, ¿por qué los escribas, los fariseos dicen que primero tiene que venir Elías para que venga el Salvador? Y ahí es donde él le dice, Elías a la verdad ya vino y no le conocieron. Aleluya, ¿quién vive? Elías ya vino y no le conocieron. ¿Quién sabe quién es Elías? Juan Bautista es el Elías que había de venir. ¿Quién vive? Ahora, Juan Bautista también va a venir en estos tiempos. ¿Ya? En estos tiempos va a venir. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos dos profetas van a ser muertos en una plaza y luego Dios los va a llamar del cielo. Y se van a levantar y se van a ir al cielo. ¿Quién vive? Seguimos leyendo un poquito más. Esto tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva de los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con su plaga. Ahora, ¿cuántas veces quieran? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. ¿Lo va a matar? ¿Quién vive? Ahora, señor. Ahora, señor. Hay más para leer, pero vamos a terminar en Filipenses capítulo 3. Ahora, señor. Versículo 2. En Filipenses capítulo 2. Adelante. Ahora, señor. Aquí terminamos, ya. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión del Espíritu Si hay algún afecto extrañable Si hay alguna misericordia Completar mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánime Sintiendo una misma cosa Es lo que tenemos que hacer los cristianos Porque los cristianos somos uno en Cristo Jesús Amén No somos diferentes Ahora, Señor Versículo 3 Dice así Nada hagáis por contienda o por buena gloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Lo podrá hacer usted así o no Usted puede ser superior Usted puede ser grandemente Usted puede tener tres, cuatro ministerios Pero usted siempre siéntase menor que los demás Y Dios lo va a seguir levantando Está lleno del Espíritu Santo Siéntase que es pobre del Espíritu Santo Y Dios te va a seguir dando Bienaventurados los pobres en espíritu Espíritu Porque ellos serán saciados Aleluya Si usted se siente lleno del Espíritu Santo Olvídate que Dios te va a dar Porque ya pues Estás lleno del Espíritu Santo ¿Para qué? Ya no te da Pero cuando te sientes pobre del Espíritu Santo Así ores para que resucitan muertos y resucitan Así le digas a un monte Pásate al mar y se pasó Usted siéntase Menor que los demás Así nos enseña la vida Y eso hay que tratar de hacerlo Dice nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los demás Aleluya Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús Este sentir lo hubo en Cristo Jesús Y nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo Andar como él anduvo Y a su nombre Gloria al Señor El cual siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Jesucristo es Dios ¿Ya? Pero él no estimó ser Dios Como a cosa a que aferrarse ¿No? E igualito también tenemos que hacer nosotros ¿Ya? No utilicemos algo que Dios nos ha dado Para aferrarnos en algo Dejemos que Dios haga lo que quiera hacer Y un día el Señor nos va a dar el pago a cada uno Aquí a mí me va Dice Versículo 7 Sino que Se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho de semejante a los hombres Sino que se despojó a sí mismo ¿De qué se despojó? De ser Dios De su gloria Él no utilizó el ser Dios Para aferrarse a algo de eso Se despojó ¿Ya? Es como un rey Potente Pero se despoja de ser rey Y se hace Una persona humilde Igualito que las demás Eso pasó con Jesucristo ¿Quién vive? Por eso que él no tuvo nada en cuenta de eso Para defenderse No se defendió con eso Nada No era Señor Él dependía de Dios Se había despojado Y así nosotros también Hacemos ser que ser Ya estamos Estamos con Dios Pero no podemos utilizar La condición que estamos con Dios Para hacer algo malo a alguien ¿No? Nada ¿Quién vive? No debemos de hacer eso Dependemos de Dios Jesús dependía de Dios Era Dios Pero se había despojado De su gloria Se había hecho hombre Igual a nosotros Se había hecho carne Ella es un hombre Y tenía debilidades Igualito que nosotros ¿Ya? Igualito que nosotros Él tenía debilidades No vaya a creer que no Y él se cuidaba Y así todos nosotros Tenemos que cuidarnos En una oportunidad Estaba conversando Con una mujer samaritana Los discípulos Se habían ido a comprar comida Porque no habían comido Y tenía seis Y le dice a la mujer samaritana Que le dé agua Y la mujer le alcanzó agua Y le dice Si tú supieras ¿Quién es el que te pide agua? Aleluya ¿Quién vive? A veces yo subo a un taxi O cualquier lugar Si tú supieras ¿Quién está de pasajero En este carro? Aleluya Le pedirías pan del cielo Y te lo daría A veces me quedan mirando Unos se asustan No importa Eso le dijo a Jesucristo A la samaritana Si tú supieras ¿Quién es el que te pide agua? Tú le pedirías agua de vida Y él te haría Agua de vida eterna Y la mujer No tiene de qué sacar El agua del pozo Y me estás ofreciendo agua Para vida eterna Entonces le dijo Yo soy el agua Que salta para vida Eterna El que tomare esta agua Nunca jamás tendrá sed ¿Quién vive? Se llama Jesucristo Y la mujer Le dice Parece que eres profeta Y como ya los discípulos Estaban por llegar El Señor le dice ¿Sabes qué? Para que sigamos conversando Anda y llama a tu marido Y la mujer Que estaba pensando En otras cosas Aleluya Pensaba que El Señor Jesús Ya la estaba enamorando Para hacerla Su mujer también No piense así Hay que ser como Niña en la malicia Alguien te conversa Conversa Sin malicia Aleluya Sin malicia Conversa normal Ya Jesús estaba conversando Normal La mujer ya se estaba Yendo a otro sitio Anda llama a tu marido Para seguir conversando Señor no tengo marido Aleluya ¿Quién vive? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bien has dicho mujer Que no tienes marido Porque cinco maridos Has tenido ya Y el que ahora tienes Tampoco es tu marido Ya su nombre O sea si tenía marido Pero quería Ya irse para el séptimo Ya su nombre Usted está sin esa Conoción Venga Cristo Jesús Y Jesús Y Jesús va a ser su esposo Eternamente Amén Gloria al Señor Porque nosotros somos La novia del Cordero Ya su nombre Y por qué le dice A la mujer Que vaya a llamar A su marido Para comenzar Para no dar mal Testimonio Por si acaso Para no dar mal Testimonio Porque ahí venían Sus discípulos Y los discípulos No tenían pues La mente de Jesucristo Llegaron Maestro Estabas conversando Con una mujer Que me ven Aleluya Y ya estaba Pensando otra cosa Estabas conversando Con una mujer Aleluya Porque la habían visto Y el Señor Jesús Quería evitar eso No quería dar mal Testimonio Y así también Usted quiere ser salvo No de mal Testimonio Gloria al Señor Quiere casarse ya Converse con la persona Que quiere casarse Pero vaya a su casa O con su familia Converse Dígale Quién es usted Y que quiere casarse Gloria Señor ¿Quién vive? Si la persona le acepta Bien Si no le acepta No pues Pero primero Conozca a la persona Pues Converse Aleluya ¿Quién vive? Converse con la persona Converse como Conversaba a Jesucristo Si tú supieras Quién es el que Te pide agua Aleluya ¿Quién vive? Si tú supieras Con quién estás conversando Le pedirías agua de vida Yo te la daría Aleluya Por ahí puede Comenzar A conversar Así se conversa Ahí no está haciendo malo Porque usted no está Con malicia ¿Quién vive? Entonces Para casarse Hay que casarse así Porque si se casa Que yo como pastor 30 años tengo Y a veces Me siento avergonzado ¿Por qué? Porque hago cosas Que no debo de hacer Hace un tiempo Años Una joven Siempre limpiaba En la iglesia Y por ahí me venían Que quiero casarme Con la hermana Háblale Con la hermana Viene otro Me dice He tenido un sueño Pastor con la hermana Que está ahí Haciendo limpieza Ay Acuéntale el sueño Pero quisiera Que la llame Me dijo Y la llamé La llamé Y le digo Le conoce Al hermano No pastor Me dice Que tenía un sueño Con usted ¿Quiere que le cuente? No pastor Yo A esa persona No la conozco ¿Cómo voy a contar sueños Si yo no la conozco? Vaya Nomás Haga su limpieza Me hace quedar mal Aleluya ¿Quién vive? Me hace pensar Que como si yo quisiera Que se case Lo más rápido posible Increíble Y después Sí se casó Posiblemente Le entró Un poco de vergüenza Que Posiblemente Ellos decían Que no quería casarse Y después Se casó Y se casó Y no le fue bien Lamentablemente El matrimonio Ahora señor Marido Era miembro Ahora está En adulterio Peleándose Ahora señor Quien vive Porque no es de Dios No es de Dios Aleluya Entonces por eso Usted No me venga Que he tenido un sueño Quiero que le llame A la persona Hoy día me vinieron aquí Quiere que le llame A la persona Y he soñado Que usted pastor Le manda a su esposa Que le llame Y ahí justo Entra mi esposa Que bendición Que el sueño Casi se cumple Si o no Justo entra Mi esposa Mira Allí viene mi esposa Ya Esposa le dijo Este Se ha divorciado Y quiere casarse Y dicho Que ha tenido un sueño Con una joven Y que yo Le digo a usted Que llame a la joven Usted que dice No sirve Si era de Dios Venía y la llamaba Que me dijo No sirvo Yo no podía hablar A una joven Tampoco no podía hablar Nosotros nos convertiríamos En alcahuetes En otra manera Que me ven Usted quiere que el pastor Sea alcahuete No, no Aleluya Que les aconsejo Que la Biblia dice Que el que no Tiene don de continencia Mejor es que se case Antes que estarse quemando Pero yo Diciendo A que se case No Ni llamándole Que tiene un sueño Ya tuvo un sueño Cuéntele el sueño Escríbale una carta O vaya acompañado Con alguien Con un familiar Con su papá Su mamá Su hermano Y hable con la persona Igual La hermana También igualito Puede hacerlo Porque puede ser Que una hermana Tenga un sueño Con un hermano Que me ven Y el hermano Es como un niño El amaliza Entonces con ese sueño Ella puede casarse Porque ella lo está uniendo Y para que lo une Para que haga Obra de Dios Que me ven Pues que ella le da El matrimonio Cuando le atribuyen Y de Dios Entonces esa persona Va a ser obra de Dios Van a haber luchas Pero todas van a ser superadas Y siempre el matrimonio Va a durar A mi Mi esposa que tengo Ya la tengo Más de 30 años Y nos llevamos bien Nos llevamos bien Tranquilos Y ahí estamos Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces ahora me dice El sueño es que usted Le mandaba a su esposa Que la llame Y ella iba Y la llamaba Y venía acá Pero cuando le dije A mi esposa Del sueño Me dijo No Ciervo Me dijo Yo no voy a llamarla Y tiene razón Hoy le digo No se cumplió No se cumplió el sueño De ahí Deséchalo todo Porque primeramente Si hubiera sido de Dios Si hubiera cumplido Mi esposa hubiera ido A llamar No le llamo Porque no le llamo Porque no es de Dios Su nombre Para que se case Este Isaac El que fue Pidió señales Si yo le pido agua A esta mujer Y me da el agua Para mí Para esta es la mujer Que se va a casar Mi señor Y así fue Y con eso Se casó Quien vive Son señales Que se cumplen Si no se cumplen Para qué Ya no Quien vive Además yo no he pedido señales Porque si yo Pidí una señal Porque en sí Yo no quería casar Me van a perdonar Ya Pero como Dios quería Que una obra Pues Tengo que tener esposa Yo quería ser evangelista Predicar Hacer corbatas Predicar Y hacer corbatas Que maravilla Su nombre Aleluya Y me iba bien Por si acaso No vaya a creer Que me iba mal Llegaban hermanos Hermanas Con una bolsa De choclos Con quesos El pastor Se ponía celoso De mí Porque eso Le encuentro Que lleva al pastor Pero a mí me llevaba Como si yo fuera El pastor Ya su nombre Aleluya Imagínense Pero eso viene De arriba Pues Nada puede recibir El hombre Si no le fuere Dado del Del cielo Seguimos acá Y terminamos Dice así En el versículo 7 Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Es lo que se hizo El Señor Jesucristo Semejante A nosotros Hombres Y estando Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De Cruz Así también Tenemos que ser Nosotros Obedientes Hasta la muerte Si nos mata Si nos mata por causa De Cristo Bueno Gloria a Dios Si nos penquean Por causa de Cristo Gloria a Dios Digamos como Pero no soy digno Que me acontezca Lo que le aconteció A mi Señor Y a su nombre Así decía Pedro Lo hayan penqueado Contento Alegre Que no era digno Que lo penquen Igual que al Señor Jesús Así decía Ay, ay, ay Me duele Acá nada No soy digno Que me pequeen Como mi Señor Ya su nombre Y estando Dice Condición de hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que sobre todo Nombre Es nuestro Dios Que te exalta Cuando tú eres humilde Cuando tú padeces Por Él Te exalta Ya Nuestro sufrimiento No es en vano El Señor dice Bienaventurados Cuando sois vituperados Y digan toda clase De mal De vosotros Gozados y alegrados Porque vuestro Galador Es grande En los cielos El Señor Jesús Fue vituperado Fue escupido Fue muerto Y Dios le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre ¿Quién vive? Por lo cual Dios también Lo exactó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda La rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Ahora algunos No confiesan Algunos lo van a confesar Abajo Debajo de la tierra Aquí están Los demonios Y los perdidos Está el infierno Debajo de la tierra Está el infierno Y desde ahí Cuando mire Los que están perdidos Ahí van a adorar a Dios Por si acaso No hay que creer Que se perdió ya Nada De ahí Tiene que adorar A Dios No sé cómo va a ser Pero desde ahí Va a adorar a Dios Eso dice acá Para que toda lengua De los que están En el cielo En la tierra En la tierra Estamos nosotros Y debajo De la tierra Ahí están los muertos Los que están condenados Ahora Señor Que a mí ven Y toda lengua Confiese toda Cuando dice toda Es toda Toda lengua Confiese que De Dios Padre Y a su nombre Yo venía Que hermano Que hermano Vamos a ponernos de pie Vamos a grazar al Señor Aleluya En mi soledad Señor Te busqué En mi soledad